...en Crónica de Euskadi, fin de semana y saludamos a Gorka Lejabarrieta, senador de Euskal Herriabildu por Guipúzcoa en su segunda legislatura en las Cortes. Egunon Gorka, etanguietorri. Egunon Escargasco. Usted lleva las relaciones internacionales, en este caso de la coalición, y acaba de llegar de Ginebra, donde ha asistido a una jornada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los Acuerdos de Paz de Colombia, donde se han juntado víctimas, militares, también esguerrilleros. ¿Ha traído alguna lección de lo escuchado? Pues la verdad es que sí. Uno lleva ya ciertos años participando en procesos similares, pero puedo decir que salí impactado y positivamente sorprendido de lo escuchado en Ginebra. Porque tener en una misma mesa a víctimas de uno y otro lado del conflicto, y a perpetradores de uno y otro lado del conflicto, pues no suele ser lo habitual. Y ver que pueden compartir y sobre todo construir un relato a partir de las vivencias de cada uno, pues resulta esperanzador y resulta positivo a la hora de entender que este tipo de conflictos, por muy enquistados, por muy complicados que sean, siempre pueden ser resueltos a través del diálogo, la negociación, a través de escuchar al otro, al diferente. Vamos a volver a latitudes más cercanas, Gorka, si le parece. Usted también participa en las relaciones políticas, en las negociaciones con el resto de partidos, y le saludamos, no lo hemos dicho. Está usted en Barcelona, precisamente el día que se cumple el sexto aniversario del referéndum del 1 de octubre. ¿Qué ambiente se vive en la ciudad? Se lo pregunto, porque reclamaciones que suscitaron aquellos acontecimientos, reclamaciones históricas por la parte independentista en Cataluña en este caso, parecen hoy más cerca de poder, si no ya, materializarse, por lo menos sin negociarse, sin hablarse de ello. Sí, es verdad, hoy se cumplen seis años del referéndum que se celebró en el 2017. En estos seis años han pasado todo tipo de cosas, y sí es verdad que nos encontramos en un momento muy especial, en un momento importante, porque parece que sobre la mesa se están poniendo algunas cuestiones relativas a lo que sucedió entonces. Yo creo que todos hemos aprendido de aquel ejercicio, de aquella experiencia en positivo y en negativo. Qué duda cabe que el conflicto político persiste, y qué duda cabe que la manera de abordarlo del Estado español de entonces no trajo soluciones, y lo que hizo fue incrementar los problemas de tal manera que hoy es el día en el que no solo tenemos que discutir, hablar, dialogar sobre las causas de aquel conflicto que persisten, que tienen que ver con la manera en la que se pueden vehiculizar la opinión y decisión de catalanes o vascos de poder decidir su futuro libre y democráticamente, sino que además tenemos también que hablar, está sobre la mesa, la cuestión de todas las consecuencias que aquella respuesta poco democrática y basada en la represión trajeron. Y hoy sobre la mesa hay cuestiones sobre qué pasa, cómo se resuelven todas aquellas consecuencias, todos aquellos procesos judiciales que se pusieron en marcha. Esa es la parte de la negociación catalana, digamos. Mañana empieza la ronda de consultas que va a finalizar con el aval para que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, intente formar gobierno, pueda reeditar el gobierno progresista, y empieza el momento de poner, digamos, las cartas sobre la mesa. Volveremos luego a la negociación catalana. Hablamos ahora de Euskal Herria Bildu. Han anunciado ya su apoyo. ¿Qué esperan del PSOE y de sumar en este gobierno progresista esta segunda parte, si es que llega a formalizarse? Bueno, con toda la cautela que este tipo de procesos requiere, con toda la discreción que este tipo de diálogos y negociaciones requieren, nosotros pensamos que, bueno, si se quiere conformar un gobierno que cuente con la participación de partidos soberanistas y de partidos progresistas, evidentemente la investidura, y no solo ella, también la legislatura, tendrá que tratar aquellos temas que estos partidos ponen en la agenda. Nosotros, por nuestra parte, venimos repitiendo a través de nuestros diferentes portavoces, que tal y como hemos hecho en el pasado, bueno, procuraremos que la legislatura, si es que hay, si es que hay, se base o tenga como principios básicos cuestiones relativas a avances sociales, y también, en este caso, pensamos que, dada la aritmética, dado el momento político que vivimos, una investidura, una segunda investidura de Pedro Sánchez y una segunda legislatura, no puede obviar, no puede evitar un debate, una discusión sobre el modelo territorial del Estado. Creo que el conjunto de partidos que, teóricamente, deberíamos de conformar esa mayoría, lo estamos poniendo encima de la mesa, y creo que es de recibo pensar que, si se da esa segunda legislatura, pues la misma tenga que abordar ese tipo de cuestiones. Se trata de una negociación a varias bandas. Los partidos independentistas, en este caso catalanes, pues han puesto lo que decía usted sobre la mesa, pues la amnistía para los encausados en el proceso, también el referéndum a la ciudadanía. ¿Qué condiciones ponen ustedes? ¿Qué es lo que van a pedir? Bueno, repito, es un proceso complejo, usted lo ha dicho, porque requiere de la participación de un número de partidos importante que representan a ideologías y naciones diferentes, varias. Esto va a requerir de un proceso de orfebrería importante, de una arquitectura de diálogo compleja, en la que se van a tener que poner, de una parte, los intereses de cada una de estas naciones sobre la mesa, en la que se tiene que tratar de construir algún tipo de articulación entre las diferentes naciones, algún tipo de trabajo en común. Y no me gustaría adelantar, no me gustaría hablar de condiciones, porque este tipo de diálogo y negociación, si algo hemos aprendido durante todos estos años, es que es muy importante llevarlas a cabo de manera discreta y privada. Cuando tú, de manera pública, pones encima de la mesa una condición, estás haciendo más difícil el alcance de la misma. Por eso, permítame que en algunas cuestiones se mantenga un poco de discreción a estas alturas todavía. Bueno, al final es una pregunta también obvia. El resto de partidos, lo decía usted, no solo los partidos catalanes, el Partido Nacionalista Vasco, también Escalería Bildu, hablan y hacen mucho hincapié en el momento, en la oportunidad, lo decía también usted. El presidente del PNU, Benalder Diagún, interpelaba para abordar el debate de la territorialidad con valentía, con prudencia, beneficios que debe traer este debate territorial para Escalería, decía también Merchais Burua. ¿Confían en que la necesidad de apoyos que tiene Pedro Sánchez le haga realmente comprometerse, por ejemplo, con la autodeterminación, con que los ciudadanos de los países del Estado decidan, al margen de lo que se pueda resolver con el conflicto catalán? ¿Podría llegar Pedro Sánchez a eso? A ver, repito, ¿eh? Qué duda cabe que si la investidura y la legislatura se consigue con el apoyo de partidos soberanistas, de partidos como Junts, como Escarra Republicana, como el BNR, como el PNV y como Escalería Bildu, que el tema del modelo territorial va a estar sobre la mesa. Ahora, nosotros pensamos que Pedro Sánchez tiene que ser valiente a la hora de encarar este debate. Creemos que ha llegado el momento, después de muchos años, de encararlo con valentía y de tratar de buscar un nuevo modelo, un encaje, una manera de dar viabilidad a aquellas reivindicaciones que desde las naciones sin Estado llevamos poniendo encima de la mesa desde hace mucho tiempo. A partir de ahí, ¿cuál será la fórmula exacta o cuál será la manera en la que consigamos vehiculizar esas posiciones diferentes hacia una posición común? Pues, de momento, creo que es prematuro inclinarse por una fórmula u otra. Creo que todas estarán encima de la mesa y creo, sinceramente, que tendremos que abordarlas y tratar desde esas posiciones diferentes, tratar en todo momento de buscar aquella posición común que pueda, de una parte, dar respuesta a aquellas demandas e inquietudes que desde las naciones sin Estado ponemos encima de la mesa y también, de otra parte, responder a aquellas inquietudes que desde el Gobierno Central se pongan encima de la mesa. Se trata de buscar posiciones comunes, se trata de buscar puntos en común que respeten, que duda cabe, aquello que desde nuestras naciones se viene demandando desde hace tanto tiempo. Perdón que no existe, pero quizá podría ser un reconocimiento, un pronunciamiento de reconocimiento genérico, compromisos tasados con fecha o incluso, pues, una repetición del esquema, entre comillas, de lo ocurrido en el Parlamento Europeo con las lenguas, que diferentes reclamaciones nacionales quizá se asuman en diferente gradación, con diferente prelación. Sí, yo considero que son muchas las cuestiones que hay que abordar desde la plurinacionalidad del Estado, perdón, a reconocimiento de las diferentes naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo ello se tiene que hacer de una manera, bueno, en mi opinión, responsable, discreta y teniendo en cuenta las posiciones de cada uno. La nuestra es clara. Creo que no hace falta explicitarla. Llevamos muchos años poniéndola encima de la mesa y pensamos que para que este país, el nuestro, siga avanzando necesitamos una mayor tasa de soberanía, la mayor tasa de soberanía posible. Decíamos que usted es uno de los miembros, lógicamente, de Oskalia Revildo que participa en las reuniones, negociaciones con el resto de partidos. ¿Han hablado al respecto de este asunto con el Partido Nacionalista Vasco en las Cortes? Bueno, nosotros creo que estamos en una situación privilegiada y digo privilegiada porque creo que tenemos relación bueno, creo no, tenemos relación con todos esos partidos que usted ha mencionado tanto de Cataluña como de Galicia como del Estado. Desde esa posición, bueno, tenemos la posibilidad de discutir, dialogar con todos ellos, de ver las diferentes posiciones, de ver qué es lo que cada uno pone encima de la mesa. Qué duda cabe que si tenemos que discutir, dialogar sobre el futuro de Euskal Herria eso requiere también de un diálogo dentro de nuestro propio país entre las diferentes fuerzas políticas, sindicales y sociales ya que no estamos hablando de un diálogo, de una negociación que se pueda realizar en nombre de un partido. Estamos hablando más de un diálogo que hay que realizar en nombre de un país hay que anteponer los intereses de país por encima de los intereses partidistas y ello requiere, requerirá de un diálogo con el PNV también tal y como usted dice. En el Parlamento Vasco hay una ponencia de autogobierno con unos trabajos avanzados pero que está en sus peso desde hace algunos años en el año electoral quizá todavía se mueva aún menos, ¿no? Sí, es cierto que en su día se llegó a un acuerdo que en su desarrollo legal, en nuestra opinión no respetó los principios de aquel acuerdo inicial es un trabajo realizado en este país, en Euskal Herria hemos discutido, dialogado en numerosas ocasiones entre diferentes sobre cuál debería ser el marco cuál debería ser el camino que nuestro país debería de recorrer hacia un escenario de mayor soberanía hacia un escenario que tuviese o que como meta una relación diferente con el Estado español creo que está casi todo discutido casi todo hablado en numerosas ocasiones creo que haríamos bien si repasásemos hiciésemos un ejercicio de releer tanto la propuesta que usted dice como las conclusiones del proceso de Loyola como otra serie de documentos que en los últimos años hemos venido discutiendo entre diferentes fuerzas políticas ya desde Elisarra Garasi hasta hoy en día y creo que de todas ellas bueno, podríamos hacer un trabajo de síntesis y evidentemente tratar de llegar a acuerdos también en Euskal Herria a acuerdos importantes para encarar esta fase que se abre también en las aclamaciones o las peticiones que realizan al futuro gobierno si es que se llega a formar gobierno español hablan también de medidas sociales que quedaron en el cajón la pasada legislatura ¿qué es lo que se debería ya de perfilar o ya de materializar en esta segunda legislatura del gobierno de coalición, del gobierno progresista? bueno, nosotros hemos apostado desde el inicio hace ya más de cuatro años por tratar de perfilar, de apoyar y de empujar para que el gobierno tomase medidas socialmente avanzadas que protegiesen a los sectores más debilitados y medidas que en términos democráticos también supusiesen un avance en positivo en esa necesaria reforma del Estado español y de sus aparatos hubo cosas que en la anterior legislatura se quedaron en el tintero que no llegaron a materializarse y hubo materias sobre las que se consiguieron avances pero que en nuestra opinión necesitarían de un empuje más importante de nuevo son cosas que están sobre la mesa y permítame que sea cauto a la hora de no mencionarlas probablemente de manera concreta pero creo que todo el mundo sabe de lo que hablamos cuando nos referimos a las mismas bueno, vamos a hablar ahora también de asuntos sectoriales en este caso, la ley de vivienda el gobierno de la Generalitat ha decidido como también anunció el gobierno vasco recurrir la ley estatal de vivienda por invasión competencial en el gobierno catalán está RC que al igual que Euskal Herria Bildu apoyó esta ley ¿su formación ha cambiado también de parecer al respecto? ¿hay alguna nueva interpretación de lo que pueda ocurrir? no, nosotros pensamos que la situación es la misma las motivaciones que han llevado a unos u otros a recurrir a esa ley de vivienda son muy diferentes y aquellas que han motivado que la Generalitat lo haga no tienen que ver en nuestra opinión con lo nuclear de la ley existe 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 un factor en nuestra opinión importante más allá del competencial que es el ideológico y nosotros pensamos que en el caso de de la decisión del gobierno vasco esta viene motivada por un factor ideológico por no querer topar alquileres y demás cuestiones nosotros en su momento hicimos los echecolanas y vimos que no existía tal invasión competencial recuerdo también que reputados juristas como Juanjo Álvarez que no son de nuestra línea de nuestra cuerda digamos apoyaron nuestra nuestra visión del mismo hablamos ahora también de las lenguas porque usted es miembro del Senado señor Eleja Barrieta y en el asunto de las lenguas que como hemos visto recientemente se ha aprobado el nuevo reglamento para el uso de las lenguas cooficiales del Estado en el caso de la Cámara Baja del Congreso ¿esperan en el Senado que el Partido Popular con su mayoría obstaculice esta nueva regulación el uso de las lenguas en el Congreso cuando pase al trámite en el Senado? Permítame primero un apunte y es que en el Congreso estos últimos días hemos podido ver en mi opinión de manera muy clara por qué se tiene que avanzar en el reconocimiento plurinacional del Estado y en el reconocimiento de las diferentes naciones la Constitución habla de regiones y nacionalidades en su articulado y yo creo que estos días hemos podido ver de manera muy clara cuáles son unas y cuáles son las otras y aquellas que necesitan de pinganillo para poder comunicarse con el resto como la vasca con el euskera creo que ha quedado de una manera muy gráfica muy evidente que somos de naciones diferentes a la española respondiendo a su pregunta se ha hecho una modificación del reglamento en el Congreso no en el Senado y parece difícil pensar que en el Senado se vaya a realizar en cualquier caso en la Cámara Territorial en el Senado ya se podía utilizar el euskera en algunos de los debates en algunas de las cuestiones que se tratan a pleno pero si me pregunto usted a mí si esa misma reforma que se ha realizado en el Congreso se va a realizar en el Senado mi respuesta es no dudo mucho que el Partido Popular la vaya a realizar no hay más que ver cuál ha sido su actitud y respetuosa durante estos días en el Congreso y sería el momento pese a intuir que pueda ser un no sería el momento de abordar este asunto precisamente en la Cámara Territorial en el Senado bueno yo creo que añadiría dosis perdón de normalidad que también en el Senado se pudiese utilizar las diferentes lenguas de manera normalizada como creo que otro tipo de decisiones relativas al uso de la euskera en Nazarroa o al uso de la euskera en Iparralde ayudarían en esa dirección difícilmente se puede entender que si la euskera va a alcanzar cierta dosis de oficialidad a nivel europeo todavía se siga restringiendo su uso en según qué territorios del País Vasco señor Eléjabarrita ¿cómo asistió al debate de investidura al fallido debate de investidura de esta pasada semana? lo digo porque parece que no sé el Partido Popular les está haciendo la campaña de cara a las elecciones vascas criticando con tanta vemencia al Partido Nacionalista Vasco en este caso por su apoyo a Sánchez ¿cómo vivió estas dos jornadas? bueno algunos compañeros míos ya han dicho que más que un debate de investidura apareció una moción de censura Feijón no fue a recabar apoyos de otras fuerzas políticas fue a criticar al resto de fuerzas políticas es verdad que criticó al Partido Nacionalista Vasco pero no se quedó atrás en la crítica foribunda hacia Euskal de Arriabildo y no recordó a la derecha más extrema yo creo que el discurso que Feijó hizo en la Cámara sobre todo en su parte hacia Euskal de Arriabildo y las naciones sin Estado lo hubiese firmado el propio Santiago Abascal pero para mí para mí perdón una conclusión que destacaría de este debate de investidura es que el Partido Popular no tiene una oferta para el conjunto de naciones sin Estado del Estado y que sin esa oferta hoy por hoy no es posible gobernar el Estado esto me parece también una lección o un aprendizaje que debería tener en cuenta Pedro Sánchez a la hora de encarar como muy probablemente le toca hacer en los próximos días ese debate o ese diálogo para recabar los apoyos de las diferentes fuerzas políticas y si le parece finalizamos faltan ocho meses para las elecciones autonómicas vascas desde el vértice madrileño ¿cómo ve el panorama político aquí en Euskadi? ¿ve a su formación en las anteriores comicios bueno con resultados al alza más cerca de Julenia ¿puede haber un cambio? bueno yo creo que los resultados de Euskala y Abildu en las diferentes citas electorales que ha habido estos últimos meses apuntan a una tendencia al alza tanto a nivel político Euskala de Rehabildo se va dotando cada vez de más apoyos Euskala de Rehabildo es una coalición movimiento en permanente construcción a la que cada vez se acerca más gente de diferentes sectores de diferentes tendencias porque ven que tenemos un programa una línea común que les representa a nivel electoral también resulta creo evidente que los apoyos que Euskala Abildu va recabando son cada vez mayores esta tendencia al alta creemos que se va a mantener a futuro nosotros somos optimistas creemos que hay un cambio de ciclo y que ese cambio de ciclo se va a materializar se va a materializar pues con un cambio en el gobierno de las diferentes instituciones del país ¿cuándo se va a realizar ese cambio? no lo sé nosotros no nos ponemos ningún límite pero somos cautos no tenemos ninguna prisa vamos paso seguro poquito a poco y estamos convencidos de que llegará que es lo importante y estamos convencidos de que llegará porque pensamos que la sociedad vasca así lo reclama y lo va a seguir reclamando en el futuro cercano pues veremos lo que ocurre en ese bueno en relación a las elecciones autonómicas vascas en los próximos meses y qué decir tiene las próximas semanas de cara a la formación del nuevo gobierno español Gorka Lejabarrieta senador de Euskal Herria Bildu le agradezco mucho esta entrevista mila mila esker eta nahi duzun arte eskerregasko zuei eta laster arte berdin bon dia adio